¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Buenos días, amiguitos! ¡Me da mucho gusto saludarles! ¡Lola! ¡Di buenos días! ¡Hola! Lola trae un amiguito. Lola trae al señor oso el día de hoy. Sí, así es. Vamos a cantar una canción que se llama Oso Pequeño. Estás dormido, estás dormido Oso Pequeño, Oso Pequeño Invierno se acerca, invierno se acerca Muy pronto, muy pronto Encontra una cueva Oso Pequeño, Oso Pequeño Invierno está aquí, invierno está aquí Vete a dormir, vete a dormir Tienes sueño, tienes sueño Oso Pequeño, Oso Pequeño Despertarás en primavera, despertarás en primavera En la tibia primavera Oso Pequeño, Oso Pequeño Oso se va a dormir ¡Wow! Y ahora les traje la historia titulada La Casa de Lucy Publicado por Jané Clark y Britta Tekentrop La Casa de Lucy Este lugar es especial que ves aquí Es donde viven las luciérnagas Su casa Las luciérnagas tienen una luz en su interior Una luz brillante y fosforescente Pero, espera Falta una pequeña luciérnaga Aquí la tienes Mira Está sola Se llama Lucy Dile, ¡Hola Lucy! Pero la pobre Lucy parece muy triste ¿Crees que se ha perdido? Veamos Si podemos ayudarla a volver a casa ¿Por dónde empezamos? ¡Oh, mira! Una luz brillante Asoma entre los árboles ¿Será su casa? ¿Crees que se ha perdido su casa? Giremos la página para verlo No, no es su casa No, no es su casa Es la luna grande Y brillante sobre el mar centiallante Bueno, no pasa nada ¿Y esos destellos de luz de allí? ¿Podrían ser su casa? No, no es su casa Es un faro que brilla Y guía a los barcos que se mecen sobre el agua Ahora, Lucy ha descubierto una larga línea de luces que se mueven ¿Podría ser su casa? No, no es su casa Es un tren que pasa zumbando por la vía ¡Chu, chu! Pero las luces del tren son tan bonitas que Lucy quiere seguirlas ¡Vaya, qué rápido! Fíjate dónde estamos ahora Estamos en la gran ciudad Y hay luces brillantes por todas partes Pero, ¿está aquí su casa? ¡No! Aquí no viven las luciérnagas Estas luces son demasiado brillantes ¿Y dónde está Lucy? Se ha vuelto a perder ¿Puedes señalar dónde está? ¡Exacto! ¡Aquí está! Giremos la página rápidamente para ayudarla a salir de aquí ¡Esto está mejor! Es un parque precioso y tranquilo Pero la pobre Lucy sigue estando muy triste Necesita encontrar su casa A lo mejor, si pedimos un deseo Pidamos un deseo A una estrella fugaz Hay muchas estrellas fugazes aquí Cierra los ojos Y desea con mucha fuerza Que Lucy encuentre pronto el camino a casa Espera Seguro que son estrellas fugazes ¡No! Son ¡Luciérnagas! Seguro que ellas saben el camino a casa Sigue con el dedo su rostro brillante Y di ¡Vuela! ¡Lucy! ¡Vuela! Para ayudar a Lucy a seguirlas ¿Listos? ¡Vuela! ¡Lucy! ¡Vuela! ¡Vuela! Hasta su casa ¡Tu deseo se ha hecho realidad! Lucy está muy contenta de estar por fin en casa Con todas sus amigas luciérnagas Y ahora Di muy bajito Buenas noches, Lucy Y envíale un beso de buenas noches Buenas noches Y colorín colorado La historia de la casa de Lucy ha terminado Muy bien Ahora Voy a contarte la historia de cinco ositos Un osito Pensando qué hacer Se acerca otro osito Y ahora hay uno Dos Dos ositos Dos ositos montando un árbol Dos ositos montando un árbol Aquí viene otro Y ahora hay tres Uno, dos, tres Tres ositos Tres ositos Comiendo Una manzana Aquí viene otro Y ahora Tengo Uno, dos, tres, cuatro Cuatro ositos Los dos ositos mitos Encontraron un panal Y aquí viene otro Y ahora hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco ositos escucharon un fuerte rugido ¡Ay no! Uno se fue y ahora solo quedan uno, dos, tres, cuatro ositos escalando en el árbol. Uno resbaló y ahora solo quedan tres, tres ositos decidiendo qué hacer. Uno cayó dormido y ahora solo quedan uno, dos, dos ositos divirtiéndose. Uno se fue a casa y ahora solo queda uno, un osito sintiéndose solito. Corrió con su mamá y ahora ya no hay ninguno. ¡El fin! Ahora amiguitos vamos a hacer la canción de chocolate porque está haciendo frío y necesitamos calentarnos. Necesitamos la olla. ¡Wow! Necesitamos ponerle leche. Vamos a pretender que tenemos leche. Necesitamos ponerle chocolate, tu favorito. Necesitamos ponerle el alumbre. ¡Pling! Y vamos. Y el molinillo. Y vamos a cantar todos. Uno, dos, tres, cho. Uno, dos, tres, co. Uno, dos, tres, la. Uno, dos, tres, te. Chocolate, chocolate, bate, 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 chocolate. Chocolate, chocolate, bate, 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 chocolate. ¿Listos? ¿Otra vez? Súper rápido. Uno, dos, tres, cho. Uno, dos, tres, co. Uno, dos, tres, la. Uno, dos, tres, te. Chocolate, chocolate, bate, bate, chocolate, 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 bate, bate, chocolate. Muy bien. ¿Entraron en calor? Qué bueno. Pues, amiguitos, no me queda más que decirles adiós.